Vámonos en vivo hasta la Ciudad de La Paz, habla el Ministro de Salud. De los cuales seis corresponden a la Ciudad de Santa Cruz y uno a la Ciudad de La Paz. De los seis casos de Santa Cruz de la Sierra, una persona de 31 años, sexo femenino, contacto de Cochabamba, un paciente masculino de 67 años, contacto local, una paciente femenina de 56 años, contacto local, un masculino de 51 años proveniente de Estados Unidos, una paciente femenina de 41 años proveniente de Barcelona y una paciente femenina de 26 años proveniente de Madrid. El caso de La Paz es de sexo masculino de 67 años de edad, nos refiere a antecedentes de viaje, de contacto local. Tres de los casos proceden de Miami, Estados Unidos, Barcelona y Madrid, España. El caso de La Paz, detectado el 21 de marzo, se encuentra en aislamiento desde el 24. El número total de casos reportados por CNTROP e Inglasa de La Paz corresponde a 39 pacientes a nivel nacional. La situación de los departamentos Santa Cruz, 24 casos positivos, Cochabamba, 3 casos positivos, La Paz, 4 casos positivos y Oruro, 8 casos positivos. Quiero manifestar que la señora Juana, la paciente de 65 años, que fue la primera paciente de Oruro, después de 17 días ha dado su examen ya como negativo. No tiene la enfermedad, pero vamos a corroborar en las próximas 48 horas un tercer examen, con lo cual la paciente estaría dada de alta. Estamos en la quinta semana, desde el primer caso, y en los tres primeros días de la presente semana se han reportado ocho nuevos casos. Llamamos a la reflexión a la ciudadanía en general a extremar las medidas de distanciamiento social, mantener todas las medidas de higiene y cuidado de la vida de los estantes y habitantes de nuestro país. Extremamos todos los esfuerzos para cortar la transmisión con medidas drásticas que implican un alto sacrificio para todas las familias bolivianas. Sin embargo, si la población no toma conciencia de su responsabilidad para consigo mismo, su familia y su comunidad, los esfuerzos realizados no tendrán los resultados esperados.